Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Tenemos todos los temas del día. Obviamente vamos a tratar, otra vez subió el dólar, hubo estadísticas muy duras del INDECO respecto a caída de nivel de actividad y recién acaba de salir la nueva proyección que hace el Banco Central en función de todas las estimaciones economistas que pronostican más inflación que el mes pasado. 32% es el dato que acaba de salir el Banco Central de la República Argentina. Hoy comenzaron las clases y otra vez sopa, otra vez paro. Hay una disputa en cuanto fue el acatamiento, pero lo importante, lo trascendente es que las clases no empezaron con normalidad hoy. Lamentablemente está la ministra de Educación de la Capital Federal, Soledad Acuña, está el director de Cultura, el ministro de Educación de la Provincia, Gabriel Sánchezini, están los sindicalistas, vamos a estar hablando con Varadel en instantes a ver cuál es la situación y además cuál es el corte de esto o siempre va a pasar exactamente lo mismo. Lo vamos a tratar aquí en A Dos Voces. Y atención, te vamos a mostrar un reloj, una cuenta regresiva. Esta, ahí estamos. Faltan 97 días, una hora, 57 minutos, 34 segundos para que comience la campaña electoral. Para el cierre de Alianzas, que prácticamente es el primer día en el cual se lanza la campaña electoral. Ya hay cronograma de debate, estamos con Sergio Bernstein, vamos a hablar con él exactamente qué es lo que vos querés que trate en un debate presidencial los candidatos. Lo vamos a hablar con él, también vamos a estar, en un ratito va a llegar José Luis Esper, va a estar Ignacio Zuleta. Bueno, todos los temas aquí esta noche en A Dos Voces, obviamente el tema de los colegios fue el tema del día, hubo una marcha y otra vez reiteramos, Sopa, esto incluso no viene solo este gobierno, viene el gobierno anterior donde hay, indefectiblemente, hay paro y los chicos no inician el ciclo lectivo con normalidad. Estamos con la ministra, ¿qué tal Soledad? Ahora, ¿qué adhesión tuvieron del paro? ¿Cuántos docentes fueron a trabajar hoy? En la ciudad de Buenos Aires, más del 70% de los maestros y maestras estuvieron en las escuelas, en las aulas con los chicos, así que estamos muy contentos por haber iniciado el ciclo 2019 en la ciudad. Ustedes tienen una estadística, ¿no? Dieron a conocer oficialmente, ¿cuál sería? Sí, nosotros tenemos cuando hay paro, hacemos un relevamiento que llenan los directores de las escuelas por planilla, pero además tenemos auditores que van a las escuelas, a una muestra de escuelas, y la adhesión del turno mañana no llegó al 27,5, 27,8%. O sea, como te decía antes, más del 70% de los docentes estuvieron en las escuelas. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué dato tienen ustedes? Todas las escuelas abrieron, 12.000 escuelas abrieron en la provincia, la adhesión fue de un 38% y agradezco a todos los docentes y directivos que han ido hoy a clases, que han ido a dar clases a los alumnos que fueron a las escuelas hoy en la provincia. Ahí, bueno, ustedes saben que los gremialistas están diciendo otros porcentajes, ¿no? No sé, estamos con Varadel, no sé si ya estamos conectados. Varadel, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo le va, Marcelo? En la provincia, para usted, ¿cuánto fue el grado de acatamiento? No, fue mayor el grado de acatamiento. Ahora, la verdad que me parece, nosotros el relevamiento que tenemos entre el 87 y el 90%. Ustedes fíjense que la provincia, el número 38, le debe haber gustado a algún ministro porque si recopila los informes de prensa de todos los paros, siempre fue el 38%. Este es muy preciso el informe, un recorte y pega. Pero yo, la verdad, creo que discutir sobre el tema de los niveles de acatamiento cuando hay un problema, creo que no nos lleva a nada. Lo que tenemos que hacer, sí, ambas partes, reconocer que hay un problema y tratar de encontrar una solución a este problema. En este caso, es la pérdida de poder adquisitivo del año 2018. Nosotros, en el 2018, le reclamamos reiteradas veces al gobierno la cláusula de actualización automática, la cláusula gatillo. Nunca accedió al gobierno. El año pasado, las reuniones eran, esta es la propuesta, si les gusta bien y si no tan bien. Hubo como 19 reuniones queriéndonos imponer un 15%. Después la gobernadora Vidal firmó un decreto que planteaba el 19%. Y después de continuar la lucha y el reclamo, llegamos a un 32%. Que no firmamos porque sabíamos que íbamos a estar por debajo de la inflación. Y teníamos razón. Los datos del INDEC hablaron, plantearon claramente que era un 47,6% la inflación. Entonces, hay un 15,6% de pérdida de poder adquisitivo de los docentes de la provincia. Ahora, Roberto, digamos, está este tema, obviamente el tema de recuperación, la caída del año. En principio hay como un acuerdo para este año, cómo se va a actualizar, pareciera. Ahora vamos a preguntar a Sánchez Zini, ¿no? Sí, hay que corregir algunas cuestiones técnicas, pero es así. Ahora, pero hay muchos que dicen, mirá, Varadel va al paro, se tiraba al paro por un año electoral. Y buscarían cualquier argumento para llevar adelante el paro. Usted me conoce, Marcelo, ¿cuántas veces he estado en las dos voces? Y bien lo dijo al principio, también con el gobierno anterior. Y no es, a ver, no es que no se empiece, que no... Todos los años estamos en la misma situación. Yo voy a dar un ejemplo muy claro, que no es con el gobierno anterior. Porque el paro hay que dividirlo en dos partes. Hay dos planos de conflicto. El que recién explicitaba en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional y que fue muy importante. Año 2016, presidente de la nación, Mauricio Macri. Ministro de Educación, Esteban Bullrich. Los mismos dirigentes sindicales, Oñales, Eduardo López, estaba yo también. Se llevó adelante una paritaria. ¿Qué pasó en el año 2016? Iniciaron las clases normalmente y no hubo conflicto. Es más, en ese momento la gobernadora, y pueden recoger los informes de prensa o las crónicas, dijo en ese momento, es importante que nos pongamos de acuerdo gente que pensamos diferente. Y fue así, si hubiera vocación de negociación y el gobierno entendiera que lo que nosotros estamos reclamando es razonable y es justo, no tendría que haber conflicto. La provincia propuso solamente reconocerle a los docentes que recién se inician el desfasaje del 15,6%. Eso da una ecuación que lo hemos hablado reiteradas veces en su programa. Que el docente que recién se inicia o que entró el año pasado va a recibir una recomposición del año pasado de 1.740 pesos. El docente que tiene 10 años de antigüedad no supera los 200 pesos, ciento y pico de pesos. Y el docente de 12 años de antigüedad para adelante recibe cero pesos de recomposición del año 2018. Y el gobierno ofreció un 5% más. Una cosa más, quiero terminar con esto. Ofreció un 5% más. ¿Sabe a cobrar cuándo el 5%? En diciembre. En el 2020. En enero del 2020. Me disculpe un minuto. Diciembre que cobramos en enero del 2020. Disculpe un minuto, Varadel, le quería preguntar. ¿Sanchez Cine es así o cómo la ven usted? Sí, cómo no. Nosotros vemos que este año hicimos una propuesta de adecuación automática para mantener el poder adquisitivo de los docentes todo el año. Para darle previsibilidad todo el año. Frente a los reclamos que hacía Roberto Varadel y los gremios que nos parecían razonables. Agregamos el 5% de recomposición. Agregamos un aumento del salario inicial para que llegue a 20.150 pesos en jornada simple. Ahora en marzo. Y en este diálogo nos parece que lo que no tiene sentido es dejar a tantos chicos sin poder ir a la escuela. Como pasó hoy, como va a pasar mañana, como va a pasar el viernes. Nos parece que si estamos dialogando, si estamos teniendo reuniones, si estamos con un espíritu tanto de reuniones técnicas como paritarias, tenemos que priorizar el calendario escolar, tenemos que priorizar que se cumplan los 180 días de clase en la provincia, que hace muchas décadas que no se cumple, y empezar las clases a tiempo, hoy, mañana y pasado. Ahora volvemos, Varadel. Está José Luis Esper, ¿no? Y usted es candidato a presidente, José Luis. ¿Cómo ve este conflicto? Todos los años tenemos la misma historia. Digamos, más allá de los porcentajes, no comenzamos... ¿Por qué? Es un problema de los sindicalistas, es un problema de los gobiernos. Yo creo que con lo central, que es la educación en un país, el derecho del vuelo en la educación debería ser limitado de manera muy severa. Los chicos tienen que ir a clase, y los chicos que más se perjudican por no tener clase son los chicos pobres, que son los que van a la escuela pública. Así que acá mucha chacha reparte de gente como Varadel sobre los chicos, los salarios, los docentes, pero acá los chicos no puede ser que 50 días al año ya los pierdan de entrada, 40 o 30, lo que sea. La educación es clave en un país. A ver, los chicos en las secundarias de los países desarrollados hoy ya están aprendiendo nociones de inteligencia artificial. Y acá los chicos pobres que van a la escuela pública, desmovidos, saben que pierden 30 días por año de clase. No, no es así. ¿Y usted qué haría, digamos? Yo creo que la educación debería ser sancionada como un servicio público esencial e impedir el paro de estas características, por lo menos. Si un gremio para, hay otro que tiene que dar clase. Los chicos no pueden dejar de tener clase. Eso está por encima de cualquier otro reclamo. Es cierto que muchos maestros con la miseria. Este es otro problema. Que no puede soslayarse. Pero no puede ser que de movida los chicos y los chicos pobres, donde hay como mínimo la mitad de pobreza ahí, no tengan todos los años 30, 40 días de clase. Esto es demencial. Yo creo que estamos tan locos en Argentina que no damos cuenta de lo que hacemos directamente. Insisto, esto es criminal. No puede ser que los chicos, encima, porque si fuera poco, las pruebas PISA están demostrando año por año que nuestra educación se destruye. Entonces no podemos hacer esto. O sea, hay alguna conexión entre que los chicos no tengan clase y pruebas PISA que en el mundo no paran de darnos para atrás. Esto tiene que terminar. Ahora vamos a seguir. Estamos con Varadel y, bueno, obviamente hay buena parte de la sociedad que no están de acuerdo con estos paros. De alguna manera Esper lo manifiesta. El ministro dijo, bueno... A ver, nadie, todo el mundo quiere que los chicos tengan clase y una gran parte de la sociedad le reclama al gobierno que se siente a dialogar, que arregle las escuelas, que invierta más en infraestructura y que pague salarios dignos. Porque hay muchos que hablan de la escuela pública desde afuera de la escuela pública. Yo no hablo desde afuera de la escuela pública. Mis hijos fueron a la escuela pública. Mi nena hoy tendría que haber empezado primer grado. Va a la escuela pública. Elijo la escuela pública. Y quiero que la escuela pública esté mejor. Quiero una educación pública de calidad. Y, entre otras cosas, para mejorar los conocimientos, el aprendizaje de los chicos, se debería cumplir con la ley y avanzar en escuelas de jornada extendida y jornada completa, garantizando la inversión necesaria para que los chicos tengan la posibilidad de tener lugares seguros, confortables, dignos y todos los recursos que necesita una escuela para que puedan aprender y los docentes podamos enseñar como se debe. Ahora, a ver, pero Varadel, ahora le pregunto a Sánchez Sini. No, porque pareciera que lo que usted dice, bueno, que el gobierno de María Eugenia Vidal o de Macri no lo quiere esto. ¿Usted piensa eso? No, yo pienso que hay un ajuste, claro. Hay un ajuste que se verifica en muchas situaciones, en el tema de los salarios docentes, en el tema de la infraestructura, en el tema de la falta de inversión. A ver, hay una... el CIPEC, un centro de estudios muy importante en la Argentina. Ahí mostró claramente la pérdida, la reducción en la inversión a nivel nacional, en cuanto al presupuesto educativo y también de la provincia de Buenos Aires. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el CIPEC. Ahora, Varadel, o sea, que acá de alguna manera lo que usted está planteando también es el tema económico global, ¿no? O sea, el tema del ajuste, mencionó recién. No, pero claro, porque eso repercute en el tema de las escuelas. A ver, ¿cuál es la razón que este año nos hayan dado, finalmente después de mucho reclamo, la cláusula de actualización automática y por qué no la otorgaron el año pasado? Nos evitábamos un conflicto. Cuando la cláusula de actualización automática, hay que decir, fue propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal en su momento, a la que nosotros le teníamos desconfianza y terminamos aceptando, y se cumplió en el momento que se aplicó, que fue el año 2017. El año pasado se negaron sistemáticamente a aplicar la cláusula de actualización automática. ¿Usted piensa? Y eso lo que... No, y la consecuencia de eso es 16 puntos de pérdida de poder adquisitivo. La última. Nosotros estamos dispuestos, Marcelo, si el ministro... Yo le propongo al ministro que nos convoquen y nos tenemos que sentar a discutir con vocación ambas partes de negociación y no levantarnos hasta terminar de resolver este conflicto. Es fundamental, no se puede vivir, en lo que coincido, que no se puede vivir en conflicto permanente. ¿Qué le dice Sánchez? Desde ya, estamos teniendo... ¿Van a convocar ahora? Vamos a volver a convocar, lo que nos parece importante es que en esta convocatoria, como decían antes, prioricemos el calendario escolar, prioricemos que los chicos tengan clases, que no se llame a medidas de fuerza, si podemos seguir dialogando, como venimos dialogando todas estas últimas semanas, de temas que hacen a los salariales, pero temas que, como comentaba recién, hacen también a la calidad educativa. ¿Cuántos chicos terminan la secundaria? La deserción en secundaria es muy alta en la provincia de Buenos Aires. No hay que ir a las pruebas PISA, tenemos las pruebas Aprender. Pero ustedes piensan que, digamos, los gremialistas, no Varadel, para ponerle un nombre, es el año electoral y, bueno, van a buscarle el pelo al huevo para tratar de hacer un conflicto? No, a mí me parece que tenemos buen diálogo con Roberto, con los diferentes gremialistas en la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando hasta este año, incluimos muchos temas que tienen que ver con calidad educativa, que tienen que ver con formación docente, tuvimos un buen diálogo, queremos seguir teniendo este diálogo, queremos buscar un acuerdo, pero priorizando que los chicos estén en el aula. En el primer año del gobierno de María Eugenia Vidal hubo un acuerdo inmediato, creo que en el mes de febrero, no hubo paro, para eso si hubo paro fueron pocos días. O sea, ¿es imposible eso? O sea, acá hay una diferencia de cerca de 15 puntos, o de 10 puntos, ustedes están ofreciendo 5 y ellos están reclamando. No, creo que es posible, por eso tenemos que seguir dialogando, ponernos de acuerdo, dialogar sobre el salarial, dialogar, como decíamos recién, sobre temas que hacen a la calidad educativa, temas que hacen a que los chicos aprendan en la provincia de Buenos Aires, y para eso es clave la continuidad escolar y cumplir el calendario escolar. Bien. Bueno, Roberto, le agradecemos esta noche estar aquí, un día importante. Le agradezco mucho, Marcelo, y decir esto, le tienen que agradecer, el gobierno le tiene que agradecer a todos los docentes. Y yo quiero decir una cosa, lamentablemente, hubo algunos docentes, o varios docentes, que fueron a trabajar por el descuento, y también sufrieron situaciones de intimidación. Si hoy se sostiene la escuela pública, es porque los padres siguen sosteniendo la escuela pública y los docentes trabajan todos los días, más allá del tema de las medidas de fuerza que reclamamos los justos. El gobierno debe reconocer el trabajo de los docentes, no deslegitimarlo, y nosotros estamos dispuestos. Vuelvo a decir, no se puede vivir en conflicto permanente, que nos convoque el gobierno y discutamos todo lo que tengamos que discutir para resolver este conflicto y poder avanzar. Bien. Roberto, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Ben, ¿cómo ve todo este conflicto? Marcelo, primero yo soy fruto de la educación pública. Fui en la escuela de barrio, en Villa del Parque, en Nacional de Buenos Aires, a la UBA, incluso en Estados Unidos fui a la universidad pública también, en Carolina del Norte. Con lo cual, yo sé la importancia que tiene la educación y, por supuesto, como ciudadano, esto es algo que hay que solucionar de manera urgente. Creo que hay un debate pendiente. Creo que tanto el gobierno como los sindicatos, los padres, los alumnos, la comunidad educativa tienen un objetivo que esto funcione, pero no está funcionando. Hay un problema de coordinación acá entre los que todos quieren y el resultado. La política pública en la Argentina funciona mal casi en todos los aspectos y casi todas las políticas. No pasa algo muy diferente en la salud, no pasa algo diferente en la defensa. Con lo cual, yo creo que acá, más allá de la educación, el tema central es que estamos gobernando mal en la Argentina. Y no este gobierno. Venimos gobernando mal hace muchas décadas. Y, lamentablemente, el debate se sienta en la coyuntura, en el día a día, y no en los objetivos estratégicos que todavía faltan. Zulete, ¿vos ves que los gremialistas van a buscar algún motivo para hacer el paro por un tema electoral o no? ¿Que esto es un legítimo reclamo? No, no. El reclamo de mejores salarios es legítimo. Más en la educación, donde yo creo que los maestros deberían ganar 10 veces más de lo que ganan, y la sociedad se da el esfuerzo. Coincido con Sergio que hay una discapacidad del Estado para llevar adelante el tema, porque acá hay un problema que tenemos que reconocer. La educación es un tema de las provincias, es un problema de los gobernadores. La nación no tiene establecimientos, las universidades son autónomas. Es decir, los que fallan son los gobernadores en la asignación de los recursos y enfrentar los problemas de la educación en sus distritos. Los gobiernos nacionales quieren atribuirse a la solución del problema. Le pasó a Menem, recordemos, la carpa docente estaba en el Congreso porque era un problema de las provincias. Y decide, se comió el impuesto docente, nacionalizó el problema y lo tituló. Cuando vino la alianza, el de Litliach, levantaron la carpa docente. Este agujero, terminara la economía de Machinea, no nos olviden. Seguro, seguro. Ahora se vuelve a repetir. ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los gobernadores que recibían asignaciones y deberían dedicarlas a la educación? Y sabemos que hay juicios con gobernadores de provincias argentinas que desviaban los aportes patronales de la educación a renta general y no los pagaban, o pagaban en negro. Ese es el problema fundamental. El gobierno, el peronismo, que busca siempre la nacionalización de los conflictos, la centralización contra los gobiernos descentralizadores, trata ahora de resistir. Han inventado el tema de la paritaria nacional. No existe la paritaria nacional. No existe, y es cierto. Ahora, vamos a una cuestión. Lo que dice Varadel de que Bullrich reconoció la paritaria nacional en el primer año de gobierno, es considerado por el gobierno como un error. Fue un error en ese momento admitirlo. Y hoy festejan lo bien que hicieron en descentralizarla, como han hecho el último presupuesto con las tarifas, que pasó a las provincias en otro grado de descentralización. Ahora, el Estado es muy débil, no puede resistirlo. Está bueno. Ahora, le quería preguntar a Soledad Cuña, ¿porque ustedes llegaron a un acuerdo salarial? ¿Hay un ajuste por inflación acordado? Nosotros hicimos una propuesta que 15 de los 17 sindicatos de la ciudad receptaron. Nuestra propuesta incluye, obviamente, una reconsideración del 18, incluye una propuesta para este año con dos cláusulas que permiten ir amortiguándose y diferencia entre lo previsto y la inflación. Nosotros estamos llevando el salario docente en la ciudad para el mes de marzo para un maestro o una maestra recién recibido sin antigüedad a 44.800 pesos de bolsillo y para media jornada a 22.200 pesos. Con lo cual, digo, estamos trabajando, la mayoría de los docentes lo tomaron bien, coincido con Soledad, por supuesto, tenemos que seguir trabajando porque los maestros y las maestras tienen que ser los que más ganan en cualquier ciudad, en cualquier país, pero también tiene que ser en el marco de una responsabilidad tributaria, fiscal, presupuestaria. Una jurisdicción no puede endeudarse para pagar salarios, ni puede detener obras, tenemos que poder hacer convivir todas las necesidades. Y Sánchez, sí, si la capital más o menos arregló el tema salario, ¿por qué ustedes no? Bueno, queremos arreglarlo, por eso estamos reuniéndonos con... lo que queremos tratando de acercar las diferentes posiciones. A ver, acá estamos también con otros sindicalistas, está María Laura Torres, que es UTEBA, y está Miguel Ángel Díaz, de UDOCCA, ¿no? UDOCBA, UDOCBA. La vez pasaron un lío terrible en la primera reunión. No, yo no amé ningún lío, yo lo que le dije, y se lo dije en la cara y se lo vuelvo a decir, es el responsable de dos muertes en Moreno, fíjese, dos muertes que todavía ni se investigó, no hay sumario, nadie está separado, estaba intervenido el distrito de Moreno, por él estaba intervenido. Ahora fíjese, Dualde, con Costec y Santillán, tuvo que renunciar a la presidencia y llamar a elecciones en cinco meses. Tenemos el caso de Cromañón, volteó a un intendente. El caso del 11, de la tragedia del 11, Esquiabi, preso, y está también el ministro... Detenido, sí, de vida, y Jaime, además. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no pasó nada, no pasó absolutamente nada, y él es responsable de esas dos muertes. Él tendría que dar todos los días, se tendría que haber internado en Moreno y resolver el tema de Moreno. Moreno, ¿cuántas escuelas van a abrir? ¿Cuántas escuelas están en posibilidad de abrir? 30 servicios, 30 servicios educativos. ¿Cuántas escuelas hay en Moreno? 250 servicios educativos. Y hubo problemas en alrededor de 800 servicios educativos, nos dieron clases durante cuatro meses. Y acá dice el señor, decía, tenemos que prohibir las medidas de fuerza. Nosotros, mirá, nosotros empezamos, hacemos volanteadas, ponemos afiches, vamos a los programas, hacemos propaganda en la televisión, hacemos propaganda en la radio, hacemos caminatas con los padres, charlas con los padres, hacemos todo tipo de marcha antes de llegar a una medida de fuerza. Hacemos medidas de fuerza, pero también, ¿sabes lo que hacemos? Nos presentamos en la justicia. Y ganamos un juicio. ¿Y qué dice ese juicio en la provincia de Buenos Aires? Que hasta tanto no haya acuerdo en las paritarias, que se le preserve el salario con respecto a la inflación. Con respecto a la inflación. ¿Cuándo fue ese juicio? El ajuste por la inflación. El año pasado fue. Hace más de 10 meses. ¿Qué hizo la gobernadora? Una chicana judicial lo mandó a la Suprema Corte de la provincia. Y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Pero la verdad es que el conflicto, este gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lleva más de dos años y medio. Porque si nos remitimos al 17, el año 17, que fue un electoral, terminó el acuerdo el 28 de julio. 28 de julio. Y empezó con conflicto. El año pasado hubo conflicto todo el año. Y no había ninguna elección. No había ninguna elección. Pero nosotros, te digo, nosotros somos seres políticos, somos racionalmente, somos animales políticos. Gremial, estamos actuando gremialmente. Tenemos el derecho a hacer política. Tenemos el derecho. El que no tiene derecho de hacer política, es la gobernadora porque la gobernadora tiene que hacer gestión, porque ella ya fue votada. Pero pierden tiempo de la gestión y hacen campaña. El ministro de Educación, ¿qué hace? Se escapa del Ministerio Nacional, estoy hablando en este caso. Se escapa del Ministerio y va a hacer campaña a la matanza. Pero no está en funciones, no está en el Ejecutivo. Sí, sí. Y bueno. Y María Laura, bueno, habló Varadel. Agregar algunas cuestiones de las que dijo nuestro Secretario General, Roberto. Tres cuestiones. La primera es que la noticia en el día de ayer era a 24 horas del inicio del ciclo electivo no había paritaria nacional que existe. Existe la paritaria, la parimos en la carpa blanca, a tal punto que el Ministro Bullrich nos convocó en este mismo gobierno, como dijo Varadel. Y la noticia ayer, ¿cuál era? No había paritaria y no había propuesta real en la provincia de Buenos Aires con respecto a los salarios y al reconocimiento de la pérdida del 2018. Claro, la noticia hoy es la consecuencia de lo que no pasó durante todo el mes de enero. Yo la verdad, siempre le preguntamos al señor Sánchezini y a la gobernadora Vidal, ¿por qué no nos convocaron en enero? Que en enero no había... Los chicos estaban de vacaciones, los docentes estamos también de vacaciones, dejaron pasar todo enero. Y ustedes saben que desde el 1 de enero el Frente Unidad Docente Bonerense, como la CETERA, estaba pidiendo tanto al gobierno nacional como provincial que nos convocaran. ¿Por qué? Porque no queríamos llegar justamente a discutir esto 24 horas antes del inicio del ciclo electivo. Entonces esto es lo primero. Hay que cambiarle la lógica a la paritaria docente. Hay que cambiársela. Ahora, ¿somos responsables los sindicatos de cambiar la lógica? Cuando el que convoca, el responsable de convocar es el Ministro de Trabajo. Lo que pasa es que pareciera que, digamos, bueno, no sé cómo se va a resolver este conflicto, pero el año próximo, con un nuevo gobierno, sea el que sea, sea Macri, sea Cristina, La Baña, Massa, no sé quién estará, o ESPER, van a volver a, digamos, lo que se va a discutir es de vuelta lo mismo. No, quizás sea lo mismo, esperemos que no sea lo mismo y que sea ya no empatarle a la inflación, sino que esperemos que sea ganarle a la inflación, porque la verdad, todo el año 2018, yo estaba mirando acá los recortes nuestros, durante todo el año 2018, nosotros fuimos perdiendo sistemáticamente salario frente a las propuestas que nos hace la gobernadora Vidal, a tal punto que firmó un decreto del 32%, es verdad, Sánchezini, lo que estoy diciendo, un decreto del 32% cuando el INDEC planteó una inflación del 47,6%. ¿Qué es lo que nos proponen en la mesa paritaria? Nos proponen solamente reconocerle a un sector de docentes. Ahora, la realidad es que todos perdimos, no solamente un sector, toda la docencia en la Provincia de Buenos Aires hemos perdido frente a la inflación. Y después realmente reconocer, a ver, estamos en año electoral, miro al señor que hablaba de las prohibiciones de impedir el paro. En realidad yo creo que lo que hay que impedir son las políticas de ajuste, que se dieron en el ámbito de todo el país. Mirá, yo tengo acá sentado tanto a la señora que es de Ciudad de Buenos Aires, como al director general de escuelas, y pensaba, ¿cómo comenzó el año pasado con un ajuste? En Provincia de Buenos Aires, queriendo cerrar 10 escuelas en el Delta. En la ciudad de Buenos Aires, queriendo cerrar todos los bachilleratos. Ninguna de las dos cosas terminaron haciéndose, porque la comunidad educativa, porque los docentes organizados, pudimos demostrar el valor que tiene para toda la sociedad la escuela. Y la verdad, decirles a todos, ya que estamos en año electoral, cuando estamos en año electoral, todo el mundo habla de la importancia que tiene la educación. Debates pendientes, la educación es clave. Ahora, a la hora de pagarnos un salario, no hablan de qué trabajamos los docentes. En la provincia de Buenos Aires, el señor Sánchezini sabe que tenemos nada más que el 12% de escuelas con jornada completa. Todo el resto son de jornada simple. Entonces tenemos que discutir de qué trabajamos. Sánchezini, estamos terminando. No sé, le dijeron algunas cosas. Desde el inicio del gobierno de Mario Eugenia Vidal, realmente se ha priorizado la educación. Cuando nosotros llegamos, no sabíamos ni la cantidad de alumnos que había en la provincia de Buenos Aires. No había pruebas anuales para saber si aprendían o no aprendían los alumnos. Entonces tomamos una política educativa enfocada en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje matemática y lengua, que mostraban las evaluaciones, que eran los principales desafíos, sobre todo en el tema de deserción escolar, que son la mitad de los chicos, se iban de la secundaria. Multiplicamos la inversión en infraestructura. Los primeros tres años se invirtieron más de 20 mil millones de pesos y enfocamos el fondo educativo a través de la ley presupuestaria en las escuelas, en invertir, que los municipios puedan invertir el fondo educativo en las escuelas. Incorporamos robótica a las 4 mil primarias. Realmente estamos haciendo una política educativa que se enfoque en los aprendizajes de los más de 4 millones de chicos que vienen a la escuela en la provincia de Buenos Aires. Bueno, siempre se discute salario. Lo que no se discute es el nuevo esquema educativo. Que aprendemos y que enseñamos. Y cómo enseñamos. Bueno, me parece que ese es uno de los grandes debates que tenemos pendiente. El año pasado en la ciudad empezamos con esa discusión para pensar cómo tiene que ser el perfil de un docente en aulas cada vez más diversas, con chicos distintos que van a tener trabajos que todavía no existen. Y por eso creamos y presentamos una ley para crear la Universidad de los Maestros para tener otra forma de enseñar a enseñar. Para pensar docentes que puedan ir trabajando con chicos que tienen necesidades y competencias distintas y de que hay que formarlos diferentes. Y además empezamos con la secundaria del futuro que este año ya empezaron hoy porque hoy en la ciudad empezaron las clases. 44 escuelas secundarias de la 170 empezaron con otra forma de enseñar. trabajando con tecnología, trabajando por parejas pedagógicas, por proyectos, con proyectos interariales. La verdad que estamos dando esa discusión. Las maestras, los maestros lo entienden y por eso hoy más del 70% estuvieron en las aulas. Y las familias también. Y por eso en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no hubo fuga de la escuela pública a la escuela privada, sino que cada vez más familias eligen como primera opción para iniciar la escolaridad de sus hijos la escuela de gestión estatal en la ciudad. Y me parece que es importante que demos esas discusiones y que el calendario escolar es una política de Estado, no se define en una paritaria. El calendario escolar se vota en el Consejo Federal de los 24 Ministros, se votó el año pasado a fin de año, está definida esa fecha independientemente de cualquier otra negociación posterior paritaria que resuelve condiciones laborales. No resuelve una discusión paritaria cuál es la política de Estado de la jornada escolar. Con lo cual me parece que eso hay que tenerlo en cuenta porque si no parece que si uno empieza antes o después una negociación va a determinar cuándo empiezan las clases. Las clases empiezan cuando el Consejo de Ministros de la Argentina vota una resolución que define la fecha para garantizar los 180 días mínimos. Bien, gracias. Gracias. Quería, acá está José Luis Per. Hoy fue un día económico porque en definitiva toda esta crisis, la crisis de la educación tiene que ver con el contexto económico, la inflación, la caída del salario, la caída de la actividad. Ahora, ¿hacemos una bellísima pausa y lo hablamos? ¿Puede ser? Está José Luis Per. Quiere ser presidente. Dice que tiene una propuesta para solucionar los problemas. Lo vamos a debatir acá. Y continuamos en A Dos Voces. Vamos a... En un ratito tenemos la bomba de las 11. Ojo que es la conspiración, se llama. La conspiración... Todos ven conspiraciones. Y es para tomarla con... Fernet con coca, básicamente, esta noche. Sergio Farella tiene una información muy, muy importante con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. En un ratito también la vamos a comentar. Y tenemos el reloj. Ya empezó la cuenta regresiva para la elección presidencial. Crucial. Ahí está. Para el primer día, digamos, cuando cierran las alianzas, 12 de junio, que uno puede decir, ahí empieza el cronograma electoral. Faltan 97 días, una hora, 20 minutos, 57 segundos. Y vamos a hablar con Ignacio Zuleta, con Sergio Beresteyn. Se vienen los debates presidenciales, vamos a auspiciarlo acá con todo. A dos voces ha marcado un hito en el tema de los debates políticos. ¿Y qué es lo que querés vos que los presidenciables debatan? Porque, bueno, está la inflación, está la inseguridad, pero hay otros temas. Bueno, ¿qué es lo que vos querés que los presidenciales debatan en esas jornadas claves justo antes de la elección? Y si hay balotage, antes del balotage. Y estamos con un precandidato, precandidato, ¿se puede decir? José Luis Esperi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa con la economía? Hoy el dólar otra vez, pum, los datos del INDEX fueron terribles. Los del INDEX de actividad económica te diría, contra el año pasado van a ser muy malos gran parte del año. Habría que ver si las recuperaciones que hubo respecto de diciembre se sostienen o no. Cuidado que no habría que descartar que la economía, transitoria o no, puede estar tocando un piso. O sea, que haya tocado piso. Puede ser, no digo que lo sea. Que dice el gobierno. El dato de enero dice que comparado contra diciembre la economía se recuperó albora. No sé si en el próximo mes se sostiene o no. Contra el año pasado obviamente va a dar mal y si querés hacer leña de árbol caído con eso, pero tenés para todo el año, te diría. Porque probablemente todo el año estemos algo abajo del año pasado. Pero acá lo importante, si querés ser serio en la discusión, es si la economía está tocando un piso o se está tomando una pausa para seguir cayendo. Esa es la duda. Claro, hoy el viceministro Miguel Brown como que festejó el dato que todo el mundo dijo. por eso, el medio vaso vacío es que contra el año pasado No habría que ser más prudente, digamos. Pero por supuesto que sí, es una imprudencia. Te quiero decir que estamos en un año político, todo va a tener interpretación política, pero si querés ser serio en esto, contra el año pasado estás muy mal, pero enero mostró una recuperación en industria y construcción. Lo que no sabemos si en marzo volvés a caer o se seguís recuperando. ¿Macri fracasó en la economía? Y con los números que está ofreciendo este año, sin duda. Sin duda. A ver, Argentina va a terminar este año con menos actividad, más inflación y más pobreza que en 2015 cuando terminaba Cristina su mandato. Sí, el balance económico no es bueno. Y en duda. Porque todo el mundo presuponía Macri en economía va a andar bien y en política va a andar mal y quizás César Rebén, ¿no? Mirá, a ver, Argentina es un país raro, este es un país que al animal llamado ser humano lo destruye. Acá te destruyen con la inflación, con las devaluaciones, te roban los depósitos, te roban la jubilación, te mata con las tasas de interés. El ser humano en Argentina es una especie de cadena, que elaboren una cadena que se lo deglute para dar de comer a tres o cuatro corporaciones. Eso es lo que hay que cambiar. Nuestra propuesta en esta campaña va a ser eso. Basta de esto. Argentina puede recuperar los niveles de preponderancia que tenía hace mediados el siglo XX cuando éramos 10, 15 del mundo. Hoy son números 80. ¿Y qué hay que hacer? Porque sueña como utópico. No, bueno, pero no es utópico. Hay un montón de países que hacen cosas que cortan esta decadencia. A ver, a vos te parece razonable, que a la gente le pase lo que le pasa acá. No. Que la revienten con devaluaciones, confiscación de depósitos, tarifazos. Estás haciendo algo mal. Estás haciendo algo mal, mal visceralmente. Ahora, ¿por qué...? Esto no es de ahora, de hace 80 años que venimos mal. Claro, José Luis. Y metemos casos como, si vos querés decir, medio siglo atrás, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, más cerca en el tiempo, Perú, Chile, Colombia, que no paran de crecer y de bajar la pobreza. ¿Por qué Argentina tiene inflación? Bueno, el año pasado de casi 50, 47, 6, hoy se corrigió la proyección del REN, de la consultora que hace, digamos, el Banco Central, da 32 la inflación, en vez de 29, da casi 32. ¿Por qué Argentina tiene inflación? Uruguay no tiene, Brasil no tiene, Chile no tiene, o sea, no me comparo con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos. Tenemos que hacer cosas como... O sea, está Venezuela y estamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, a ver, para no ir tan largo, ¿no? La pregunta sería, hoy, ¿cómo si el gobierno tiene un plan de emisión cero e inflación alta todavía? Sí. Esa es la pregunta. Sí, sí. Es una pregunta científica, es una pregunta técnica. Dicen que los delegados del fondo pensaban que la inflación iba a caer abruptamente. Sí. Bueno, yo estuve con la emisión del fondo en Washington y ellos estaban preocupados con la inflación. Estaban emperanzados con el nivel de actividad, pero no con la inflación. Al menos eso es lo que a mí me dijeron en persona. A ver, la pregunta entonces, para no ir tan largo, es por qué con emisión cero vos sigues una inflación alta. Yo te diría, hay varias cosas. Estás ajustando tarifa a lo loco, ¿no? Este año, en promedio es ilógico eso. 35, 40%. Entonces, ¿qué es lógico o qué? Aumentar tanto la tarifa, porque estaban atrasadas. Sí. La aumentaron un montón y ahora vuelven a aumentar. No, lo que es ilógico es que vos estés reventando una sociedad tarifazo y todavía seguís teniendo algún corte de luz. No puede ser. Es increíble. Y otra cosa alucinante, de loca, que la única manera que esta gente, los empresarios privados que están detrás de los ajustes de tarifa, la única manera que ellos tienen de invertir es con tarifazo. ¿Dónde está el riesgo de capital acá? Sí, no sé si invirtieron, porque los cortes, digamos, hay dos días de alta temperatura, corten. Llueve un día, cortan. La enfermedad de Argentina en gran parte es un capitalismo de rapiño corporativo que ha desarrollado. ¿Me entendés? La rapiña es contra la gente de a pie, contra el laburante, contra el profesional, contra el empresario pyme que tiene que competir con el mundo. Esa gente es toda víctima de un empresariado de rapiña, detrás de los cuales están muchos de los que están sufructando estos tarifazos, una clase política que nos ha mandado al cuerno tantas veces al demonio y Macri es parte de ese problema y un sindicalismo que no se le mueve un pelo porque tenemos un tercio de los trabajadores trabajando en negro acá. O sea, vos sos sindicalista en Argentina y tenés trabajadores en negro un tercio de los que trabajan, un tercio sin ninguna protección. Se debería caer la cara de vergüenza. ¿Por qué, José Luis, vos decís que el gobierno es parte del problema? Mirá cómo nos deja. A ver, que Cristina tenga chances de gobernar Argentina, o de condicionar un pacto dentro del PJ. O sea, que Macri tenga que seguir usando al fantasma de Cristina como argumento electoral es el mejor reconocimiento del fracaso económico del gobierno. Usar a Cristina hoy, que dejó un desastre también económico, pero usar a Cristina que además de sus problemas con la corrupción, estar usando al fantasma de Cristina para ganar una elección, yo digo, ¿para hacer qué? Yo le preguntaría a Macri y a Camilo, ¿para hacer qué? ¿Esto? ¿Este es el cambio? Bueno, vos viste que... A ver, retenciones, hoy volvieron a poner límites a la faena de ganado de vacuno como hizo el kirchnerismo, retenciones como el kirchnerismo, ahora 12 como el kirchnerismo, precios cuidados como el kirchnerismo. Mirá, me acabo de acordar de otra cosa. Yo dije lo que dije sobre la educación y lo sostengo. Hay que prohibir o limitar severamente el derecho llegó en la educación, los chicos no le podemos sacar la educación, ni un día pueden perder. Ahora, yo en algún lugar al sindicalismo docente lo comprendo, cualquier sindicalista del Estado en la provincia de Buenos Aires lo comprendo. ¿Qué hace María Eugenia Vidal proveyendo sombrillas gratis en el verano? Yo soy educador, público en la provincia de Buenos Aires y me jodería eso. ¿Dónde está? ¿Cómo le falta plata a la gobernadora? O sea, para poner sombrillas y hacer populismo berreta en el verano hay plata pero no para pagar la educación? Acá la política también es parte del problema. Ahora, bueno, te quería preguntar, hoy el dólar volvió a subir, ¿es para preocuparse este 41, casi 42 o, bueno, la cosa? A ver, las subas del dólar hay que tomarla siempre con cuidado acá. ¿Están dadas las condiciones para que el dólar suba 140% como el año pasado? Sí. O sea, ¿están dadas las condiciones para que el dólar pase de cerca de 40 a fin del año pasado a 140% más? O sea, que esté cerca de 90, 100, yo diría no. No, me da la sensación que estamos lejos de eso. Ahora, acostumbrémonos que estamos en un año político, hay mucha incertidumbre de quién gana y qué propone el que gane y vamos a tener esto. Esto va a seguir ocurriendo. ¿Y la inflación, tenemos que convivir con la inflación este año? Este año sí, no, este año, olvídate la inflación del presupuesto 23% o una más ridícula todavía, la que puso el fondo de 20%. La inflación es 30 larga. Ahora, la última, José Luis, el hecho de que haya emisión cero y la inflación no haya caído, ¿no se le quema a los libres o a los liberales? No, no, mirá, estás ajustando tarifas a una velocidad muy grande, hay rezagos y con una economía cayendo, la demanda de dinero te está cayendo seguramente algo, entonces la inflación no te va a bajar. A ver, bajar la inflación, al revés de lo que dice el presidente, es muy complicado, es muy complicado, te requiere de un plan económico muy coherente, no solo dejar de emitir, vos tenés que tener credibilidad, tenés que tener una perspectiva de que la elección no quiebra un programa económico, estamos en un contexto muy complicado para que baje la inflación, no va a bajar sustancialmente. José Luis, gracias. No, por nada, gracias. Bueno, y seguimos con el tema económico, está Iván Carrino, está Agustín Dáteles, ¿cómo lo ves vos? El tema económico, muy preocupado, de manera, la economía, a ver, a todas luces, la economía argentina está muy mal, está atravesando una situación de crisis en términos macroeconómicos en el peor de los mundos en los cuales vos podés estar, una recesión profunda que se profundiza, yo escuchaba, no veo para nada que esto sea un parate o que vaya a haber una recuperación, veía con preocupación los tweets a los que hacía referencia de Miguel Arau, cuando hablaba de variaciones mensuales que se sabe que no se toman de esa manera, la variación interanual, se sorprendió porque festejaba, ¿no? Sí, además, tomarse de algún dato que además no es válido estadísticamente, pero tan menor como para festejar un registro que marcó 10,8% de caída en la industria con sectores, con caídas dramáticas y más de 15% de caída en la actividad con la construcción con la pérdida de empleo que se implica, la verdad que es preocupante, pero digo, desde el plano de la economía real, de lo que es la actividad, etcétera, veo que vamos a un derrotero donde no vislumbro que vaya a haber una reversión, por lo menos en el corto plazo en los próximos meses, me parece que con más políticas de ajuste que lo que está llevando adelante el gobierno, no podemos esperar otra cosa más que seguir transitando este camino y seguir cayendo, por el lado de la inflación creo que el gobierno y yo celebro que algunos economistas como el caso de Esper de Cien se den cuenta de que esa receta monetarista que tanto tiempo defendieron no es tan así y que ahora empiezan a ver que es un fenómeno multicausal y que hay cuestiones como por ejemplo el aumento en tarifas que afecta a los procesos inflacionarios, que hay cuestiones vinculadas con inflación de costos y que no es tan sencillo como controlar la oferta monetaria que es una de las causas de la inflación pero no la única, hace mucho tiempo que algunos lo advertimos y que la inflación este año va a estar muy lanzada y muy alta. Y por último te marco algo que tiene que ver con el dólar, vos preguntabas si es preocupante o no. Claro que es preocupante pero además porque quizá como decían no estén dadas las condiciones hoy paría un dólar de 100 pesos o 90 pesos decía recién el expert. Pero vos pensá que hoy tenés un sistema de bandas en la Argentina donde el Banco Central tiene asumido el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de no intervenir dentro de esa zona. La banda superior está ya por encima de los 50 pesos. Es decir, si este recorrido producto de ruido político interno, desequilibrios internos macroeconómicos, cuestiones del exterior que se están tornando más adversas para la Argentina, capitales que empiezan a desconfiar y a refugiarse, empieza a dominar el pánico y a ganarle a la codicia de la tasa de interés alta en pesos, entonces todo eso va hacia el dólar. El recorrido hacia los 50 pesos encuentra un banco central que no tiene herramientas para poder contenerlo. Cuidado porque es una devaluación del 30%, lo cual puede retroalimentar el proceso inflacionario que te acabo de marcar y llevar a una situación realmente muy compleja. A ver, Iván, ¿y vos cómo la ves? ¿Cómo estás, Marcelo? Mirá, pronosticar el apocalipsis en Argentina es algo bastante sencillo. En los últimos 10 años tuvimos 5 recesiones, o sea, pegarle a que la economía vaya mal es lo más fácil que hay. Temerario sería decir que esto va a andar bien. Ahora, la foto de la economía hoy es muy mala. Como decían acá, todo el mundo sabe que todos los datos están dando mal, se han perdido empleo, ha caído el salario real, la inflación 50% más o menos. El tema es qué puede pasar adelante. Entonces, a ver, la inflación es multicausal. No, la inflación depende de la política monetaria. Por ejemplo, hoy leí el caso de Perú. Perú tuvo una hiperinflación allá por el año 90 e implementó a partir de eso un sistema de control de agregados monetarios. Es decir, algo parecido a lo que está haciendo la Argentina, incluso menos drástico. tardó seis años en que la inflación fuera de hiperinflación a menos de dos dígitos. Entonces, cuando vos decís la inflación es un fenómeno monetario, es cierto. Lo que pasa es que, claro, un año que emito cero no quiere decir que ese año tenga cero inflación. Mucho menos cuando tenés una historia de los últimos diez años más o menos 30% de inflación. En el medio nos morimos todos. Esperá, lo que hay que entender de esta foto tan mala de hoy es qué pasó, ¿qué nos llevó a eso? Se habla de las políticas de ajuste que van a arruinar la economía. Lo que ha arruinado la economía son las políticas de desajuste que llevaron el año pasado a qué? A que tenés un déficit fiscal gigantesco que te lo tiene que financiar el mercado. Y cuando el mercado dice no te financió más, fuiste, se acabó. El dólar vuela y te aparecen todas las demás consecuencias. Cae la economía, cae el salario y tenés una crisis económica. Pero el problema no es el ajuste, es más, el Fondo Monetario dice, vienen las políticas de ajuste del fondo. En realidad es el mercado el que te pone el ajuste porque no te financia más. Entonces, si no estuviera el fondo el ajuste sería incluso peor, el dólar hubiera subido incluso más y la crisis sería mucho más dañina. Sería así. No, la Argentina tiene que recuperar el camino del crecimiento. De esto no hay duda, no hay ninguna discusión. Si la Argentina no crece no va a poder pagar la deuda que es lo que hoy está mirando el mercado financiero, por eso adelanta y toma estas decisiones y empieza a resguardar sus capitales y a refugiarse y empieza a aparecer la presión sobre el dólar. Y para recuperar el camino del crecimiento tenés que hacer política económica activa por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, fortalecer el consumo y el mercado interno para que haya a quién venderle los productos, trabajar con condiciones, identificar sectores estratégicos. Hace falta un rol muy activo del Estado para trabajar en ese sentido, atraer la inversión. Para esto hace falta una gran concertación. Sabés que de esta crisis, dada la magnitud que tiene esta crisis económica, no hay otra salida que no sea por la política y no hay otra salida que no sea convocar a una gran concertación. Recetas mágicas desde la economía no hay, porque si no caemos en estas cuestiones. No, el torniquete monetario es lo que me soluciona la inflación. Mirá, no está ocurriendo. Bueno, hay que esperar seis años como esperó no sé quién, Perú, vaya a saber quién. En el medio, si la Argentina no tiene emisión monetaria a lo largo de seis años, nos morimos todos en el medio. Entonces, estas teorías que pueden servir para un laboratorio, para una discusión académica, vaya a saber dónde, no tienen ningún correlato en la realidad. La única salida que tiene hoy la economía argentina en la realidad es por la política, es logrando consensos, es apuntando a fortalecer el mercado interno y es llevando adelante una política desarrollista del lado de la oferta que quizás es una de las grandes asignaturas pendientes que ocurrió en etapas anteriores donde se focalizó absolutamente todo del lado de la demanda y faltó hacer política por el otro lado por el lado de la oferta. Pero no apuntemos a recetas mágicas que no son. Yo coincido en algunas cosas, por ejemplo, hay que crecer, sí, obvio, quiero ganar el campeonato de fútbol, tengo que ganar los partidos, desde ya que hay que crecer. El tema es cómo, hay que crecer con políticas de oferta, cuando en general se habla de políticas de oferta se dice hay que bajar impuestos, desregular la economía, privatizarlas, no sé si Agustín está de acuerdo con eso, yo creo que no, yo sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando se habla de políticas activas de demanda, bajar impuestos es cierto que hay que hacer. Obvio, cuando se habla de políticas Hay que ver cómo y a quién. En general, cuando se habla de políticas de demanda y activas o lo que está diciendo de cuidar el mercado interno es proteccionismo. Bueno, Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Se habla de, por ejemplo, subsidiar a sectores productivos congelando tarifas, es lo que ha fracasado rotundamente con el kirchnerismo porque te quedaste sin luz, sin gas, etcétera. Y la otra es aumentar el gasto público para aumentar el consumo, la demanda, etcétera. Ahora, ¿cómo aumentás el gasto público en una economía que no puede financiar ese aumento del gasto? ¿Cómo lo podés financiar? ¿Aumentando impuestos? No, no tenemos que aumentar impuestos. Deuda no te presta nadie. Y emisión monetaria creo que sería una absoluta locura e irresponsabilidad proponer que el Banco Central financie el gasto público en una economía con este nivel de administración. Ahora, Iván, con respecto a, digamos, porque la gente y el gobierno se asustan cuando sube el dólar, ¿no? Porque el tema electoral está como pendiente del tema de un dólar más o menos tranquilo. Esta suba que ha tenido, o bueno, subió el viernes pasado, es, porque muchos dicen, che, ¿no empezará a subir como el año pasado? ¿Vos qué pensás? Bueno, yo te diría que la suba de hoy, hoy abrió el mercado, digamos, no hubo estos dos días suboferiado, era esperable por lo que venía pasando afuera, ¿no? Veías que subió el riesgo país, entonces, era esperable. Ahora, también, digamos, la semana pasada, la anterior, también había subido el dólar, pero previo a eso, el Banco Central había emitido mil millones de pesos para comprar dólares para evitar que caiga. O sea, el dólar, desde que arrancó este nuevo esquema monetario, anda por ahí, cerca de la banda inferior del Banco Central. Y la verdad es que sí, puede pasar que el dólar suba, ahora, si sube, lo que va a terminar pasando es, la gente dice, bueno, me voy al dólar, es decir, desarmo mis plazos fijos, me voy al dólar. Es el banco que le dice, bueno, mirá, no desarme tu plazo fijo, te pago más tasa de interés. Entonces, y el Banco Central, le pago más tasa de interés a la ley. Entonces, en algún punto está ese control, bueno, sube el dólar, bueno, también va a subir la tasa. Entonces, lo esperable igual es que tengas menor riesgo país, menor inflación, y que esto sea, vayas a una mayor estabilización. Déjame marcar algo, porque esto que yo decía antes del sistema de bandas y la posibilidad de ir hasta la superior en 50 pesos sin que el Banco Central tenga instrumentos, pone en cuestión esto que está marcando de la tasa de interés, porque cuando empieza a dominar el temor en el mercado financiero, este es un año eleccionario, hay muchos eventos en el medio, tenemos el domingo una elección clave en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que el mercado financiero va a actuar en relación a eso, me parece que ahí ya la tasa de interés pierde sentido como instrumento. Digo, otra vez el Banco Central la tasa de referencia la tuvo que llevar arriba de 50%, es una tasa altísima que además destruye la actividad productiva, la economía real y así y todo le va a costar mucho, yo creo que ya va a dejar de tener efecto en términos de controlar el dólar porque empieza a pasar por otro lado, el capital que busca resguardarse y retirarse y tomar ganancia de la tasa de interés que vino usufructuando hasta ahora muy alta con un dólar estable, es lo mismo que ocurrió Marcelo el año pasado. El año pasado cuando el mercado interpretó que la Argentina ya tenía una situación muy complicada en términos financieros, macroeconómicos, que no se avizoraba una mejora en el futuro próximo, decidió tomar ganancias y retirarse y tuvimos la devaluación que tuvimos. Este año puede ocurrir muy probablemente lo mismo con el aditivo de que el Banco Central con este compromiso con el Fondo Monetario Internacional no tiene herramientas por el momento para tratar de invalidar esto. No, a ver, en algún punto algo de eso hay, o sea, los riesgos para adelante son fundamentalmente la incertidumbre política y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Ahora, la verdad es que también hay cierta cuestión con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, sube un peso y todo el mundo empieza, no, bueno, crisis cambiar y apocalipsis. Ahora baja tres pesos, uy, no, atraso cambiar y los industriales no producen. Bueno, el Banco Central adoptó un sistema de tipo de cambio, libre pero limitado que más o menos ha funcionado, te digo, en Israel, en Chile, ¿sí? Es lo que hay, es lo que hay. No me preocuparía tanto por esta suba, pero hay que ver qué pasa en los próximos días, claramente. Si la semana que viene tuviéramos un dólar de 45 pesos, y bueno, sí, es para preocuparse, pero de vuelta, la tasa subiría. Lo deseable es que el esquema se mantenga como está. El Banco Central ha tomado medidas, de hecho, ha dicho que va a sobrecumplir su meta de base monetaria, como para también llevar tranquilidad. Ahora, le quería preguntar antes de terminar, el tema de las encuestas, o sea, el gobierno ha armado una estrategia electoral de confrontar con Cristina. En las encuestas está más o menos parejo, hay alguna más, otras menos, ¿eso influye para que el dólar suba? Sí, el mercado financiero le presta atención a esa situación. Yo creo que el mercado financiero, mi punto de vista, es que exagera la posición de recaudo frente a la posibilidad de un triunfo de la expresidenta. Me parece que eso, está claro, asusta al mercado financiero, por eso marcaba la elección del domingo en Neuquén, me parece que el mercado financiero va a ser una apuesta si ahí hay un triunfo que esté emparentado con la expresidenta, pero me parece que donde el mercado financiero por el momento no está tomando nota es de que si las decisiones de política económica de este gobierno condujeron hasta acá, creo que la apuesta a la continuidad de este gobierno tampoco generaría un clima propicio como para poder seguir haciendo una apuesta a la estabilidad macroeconómica. Entonces, me parece que esta trampa de la grieta en la cual se encuentra sometida la Argentina hace un tiempo termina en términos económicos mal, termina en una situación de crisis indefectiblemente. Iván, ¿influyen las encuestas? Porque entonces la estrategia electoral que le ha dado resultado al gobierno le complica la economía. Puede ser, hoy circuló una especie de programa de gobierno de Cristina que realmente dudo de su veracidad donde era prácticamente hacer todo lo que hicieron en 2011-2015 es decir, sepo cambiar y volver a las tarifas controladas, una cosa digamos que obviamente asusta a cualquier inversor que tenga ganas de invertir en Argentina así que obviamente que ese riesgo existe y está latente. Ahora, la estrategia política del gobierno que pueda ser que, bueno, sí, esos son pensamientos más sobre la política que sobre la economía pero que efectivamente el miedo a una opción ultrapopulista genere dolarización sin duda. Gracias, gracias. Hacemos la pausa, se viene Zuleta, se viene Bernstein, el debate presidencial. ¿En qué tema se debería incluir? En a dos voces, en instante lo vamos a tratar, se viene la bomba, se viene el dato de Sergio, ahí está, la bomba de las 11. Creo que estamos bastante puntuales, Marina, para hoy, en un ratito volvemos. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento de Anita San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Bueno, ahí está, la 23.08. La bomba de las 11.10. La puntualidad no es lo nuestro, ¿no? Pero mal que no explota en serio, puede ser, ¿no? Pero escúchame, tenemos una conspiración de una de espías, ¿no te gusta? Esas asesorales. Espías a la cordobesa sería. Con Fernet y Coca se analiza esto, ¿eh? Porque, a ver, va a haber interna en... Va a haber, en pregunta, va a haber interna en Cambiemos, en Córdoba, pero todos piensan que hay una conspiración atrás de todo esto. O sea, está Negri que piensa que Mestre está armando algo, conspirando contra él y que atrás de eso está Schiaretti que está de alguna manera dándole cuerda porque Negri es el candidato de Macri. Sí. Entonces si lo elimina dice, bueno, va a ser más fácil ganar. Exacto. Y a su vez está Schiaretti que surgió un candidato peronista de Unidad Ciudadana que es Carro, Pablo Carro, que Schiaretti piensa y dice, sí, es de Cristina, pero me parece que el gobierno nacional también le está dando manija para perjudicarme a mí. O sea, todos contra todos, ¿eh? Todos conspiran y duran de todo. Ahora la semana próxima va a haber una reunión de una cumbre de Cambiemos para ver qué se hace. Qué se hace. Lo quieren bajar a Mestre. Sí. O sea, quieren que no se haga la interna. ¿Ya habéis logrado alguna clase de acuerdo alguna vez en la provincia? Claro. Y argumentan de que no se puede, digamos, controlar la elección, que el correo dijo no podía, que Ocasa tampoco. Bueno, está heavy. Pero lo más divertido es que todo desconfía y dice, no, atrás de Mestre está Schiaretti. Y Schiaretti a su vez dice, che, atrás de este está la Casa Rosada que me quiere sacar unos cuantos puntos. Así que, todos, y el, ahora vamos a ver el cronograma de elecciones, pero... Te sincronizo la gente que lo dice. Te digo una cosa, empieza el domingo, ¿no? Sí. Ahora, después le vamos a preguntar a Bernstein, pero en el gobierno dicen que va a ganar Omar Gutiérrez. Ya está, tengo, yo lo noto con resultados. El actual título, en el gobierno dicen. ¿Por qué? Porque en el peronismo incluso los que no son cristinistas dicen que Ríoseco, que es el candidato de Cristina, a hoy tenía encuestas cuatro puntos de arriba. Ah. Y el que está complicado es el candidato que cambiemos, que estaría disputando el tercer puesto, en que es Pechi y Quiroga. Sí. E incluso algunos dicen que podría perder el tercer puesto a mano de Sovic. La sensación es que va a ser difícil sacarlo al movimiento popular nauquino, que gana del 83 en adelante. Pero, en el gobierno, es más, creo que ya han dejado de apostar tanto por Pechi y Quiroga y quieren que gane Gutiérrez antes de que gane un candidato de Cristina, que sería como una noticia, no es que va a cambiar mucho Vaca Muerta, porque a ver, Cristina firmó el contrato con Chevron, que le dio cláusulas leoninas, leoninas en su momento para Vaca Muerta, pero todo el mundo está atento a que es la primera elección. El impacto electoral que tiene, claro. y entonces prefieren que gane el movimiento, viste como cuando vos estás en el fútbol entre uno, entre Vaca y Rives y prefieres el otro. Aquí le tengo menos bronca. Claro, aquí le tengo menos bronca. Perdió por perdido. Omar Gutiérrez, por lo menos, el gobierno dice que va a ganar. Y el otro, bueno, hablando de toda esa zona, Alberto Beretilnek logró que va a ser candidato a la justicia, lo avaló. Y sabes una cosa, La Baña, hay unas encuestas muy buenas de La Baña, que le dan muy bien. Son como secretas, las están manejando, pero creo que no se va a jugar, o sea, no voy a decir voy a ser candidato. Voy a ser candidato oficialmente. Va a demorar, o sea, va a dar todas las señales de que va a ser, pero va a demorar hasta que vayan varias elecciones a gobernador para no tener que jugarse en cada provincia. En cada provincia. Y después va a jugar con el que gana, si es peronista, obviamente. Hay que ver si no se lo hace tarde, ¿no? Bueno, eso, algunos dicen que no, bueno, el del 12 de junio es como una fecha clave, si se anota alianza o no, así que ahí la estamos... Ese es el límite absoluto, ¿no? Y otra fecha es el 21 de mayo. Sí, porque el 21 de mayo se había fijado y está fijado en la fecha, es el único juicio que tiene fecha de Cristina Kirchner. Pero hoy hubo una duda cuando se conoció que lamentablemente falleció un miembro del tribunal. Sí, ¿y vos qué dato tenés? Bueno, el dato novedoso es que la fecha de juicio, Marcelo, se mantiene, pese al fallecimiento de Jorge Tazara, uno de los miembros del tribunal 2, hoy ya hubo reuniones y demás para evaluar cómo, qué puede pasar, si se puede postergar o no, y la decisión del tribunal es de mantenerse, sí o sí, como fecha de inicio, 21 de mayo, Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro, se hace. Y va a ser un juicio que va a atravesar todo el calendario electoral, post-octubre incluso, con el pedido de alegato, un pedido que puede ser pedido de penas para Cristina Kirchner de cara a las elecciones. Con lo cual, imaginate, y sobre todo si se presenta y si hay un resultado favorable, bueno, imaginate el escenario que se puede justamente suscitar. Pero la decisión y la novedad es que el 21 de mayo sí o sí, se va a dar el juicio oral y público, el primero y es el único que tiene fecha. Y la semana próxima hay un calendario de corrupción en tribunales, impresionante. arranca el 11 con el juicio de Ricardo Jaime y Julio De Vido, son cuatro causas en un único juicio, Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, pero también comparte la acusación con Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, 100 millones de euros contrato millonario, bueno, obviamente se los va a juzgar. el tren es que no se pudieron usar. Sí, no se pudieron usar. Eso es el lunes. Eso es el lunes. El día martes, Amado Boudou, trasladado, detenido por el caso Chicone, va a ser juzgado por la compra de vehículos de alta gama durante la gestión como ministro de Economía, sospecha la licitación que se compraron y además porque compró un vehículo con papel estruchos, eso es lo que sospecha la justicia. Y el 14, es decir, el jueves de la semana que viene, la famosa mafia de los contenedores, esta causa donde se fraguaba y se contrabandeaba mercadería de contrabando, mercadería de lujo, electrónica y demás objetos preciados, el cuñado de Julio De Vido, Claudio, el mono Minichelli, principal acusado. Bueno, semanita. Sí, cargadísima, ¿no? Bueno, y hablando de cosas cargadas, tenemos lecciones. Anotá. A ver. ¿Querés anotar? Te muestro el calendario. Mirá, arrancamos, como decías, este domingo tenemos Neuquén. Bien. Vamos a tener, bueno, a ver qué pasa con Córdoba, que es una situación ahí bastante poco clara. Fin de marzo, paso en San Juan, seguimos, 7 de abril, las elecciones en Río Negro, uno de los puntos calientes, vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más, y paso en Chubut, 14 de abril, Entre Ríos, la que le sigue, la del 21 de abril, es de las divertidas. Paso en San Luis, o sea, se podría ser en una mesa familiar, se podría ser en una mesa familiar, pero no parece no ser tan fácil de juntar. 28 de abril, provincia clave, Santa Fe, 12 de mayo, acá sí, una fecha importante, en Córdoba, ni paso ni nada, las elecciones no más, veníamos hablando de lo que pasa, 19 de mayo, turno de La Pampa, mirá que ya se empiezan a jugar ahí elecciones, directamente, 2 de junio, domingo cargado, Corrientes, San Juan, y Misiones, todo junto, 9 de junio, Entre Ríos, Chubut, Tucumán, y ya que estamos, hacemos una paso en Mendoza, dale, ya que está, ya tenés el domingo comprometido, 16 de junio, San Luis, y Santa Fe, todo esto, antes de la fecha que vos marcabas, que es la importante, a nivel nacional, y de las alianzas, como de la campaña, bueno, eso que vos marcas, como el inicio de la campaña, mirá todo lo que tenemos que hacer antes, la previa que tenemos, ¿qué tenés que hacer el domingo? Yo voy a ir a ver a ratos, ¿qué era esa respuesta? Bueno, se vienen las elecciones, se viene el debate presidencial, Te reconozco como piloto de blancha, reconoceme como economista, que por lo menos tiene conocimiento, ¿dónde está haciendo aplicándolo? Concepto autoritario, caballo, concepto autoritario, 80 mil actas, no 80 mil contraventores, cuando hay un juez que lo condena, es un contraventor, no hay delito, no hay contravenciones en la ciudad. No estamos como debiéramos estar, pero no aumentó el delito, ¿cómo le decimos a la señorita Calder, que fue violada, que usted no conoce la violación de la ciudad de Buenos Aires? Usted habla de unas cosas que uno parece que está viviendo en otra ciudad. No busque votos con un drama. Me convocaron para cumplir una función en un momento de emergencia. Pero Dualdés es que lo apoya a tu candidato. Bueno, está bien, lo apoya. No caminas la calle, Rafael, yo no camino la calle. Caminá a este país. Si caminan cuatro manzanitas cortas, son ustedes dos que viven cerca. ¿Te estás riendo? No me estoy riendo. No me estoy riendo. No me estoy riendo. No puede ser que es un instrumento del Córdoba. Es en contra de tu demagogia, de decir que con un banco de datos esto se resuelve. Usted decía que había que tener una empresa petrolera de manos del Estado y además lo dijo, lo dejó por escrito en la plataforma de la área y hoy está en contra. Den un 100 por vaciamiento a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Brufau que se llevaron puesto YPF y por eso hoy no hay ganas metrónicas. Usted no quiere debatir. Son una banda de ladrones. Usted no quiere debatir, Carrión. Y al otro día asumiste vos como ministro de Colombia y no dijiste nada, nada. Y en el 2011 eras parte de ese gobierno. Yo estuve cuatro meses, Horacio. Cuatro meses. Vos llevás ocho años. En ese momento. Ocho años. Es el ministro que menos duró. Ocho años firmaste. Daniel, vos no sos el cambio. Vos decidiste, elegiste ser la continuidad. ¿Elegiste estar con Zanini, con Aníbal Fernández, con Milagro Salas? Vos elegiste estar con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner. Nosotros somos el cambio. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto. El libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. El 13 de octubre, primer debate presidencial. 20 de octubre, hay dos antes de la elección general, de la primera elección, no a presidente. Uno supuestamente en el interior, uno en capital, esto lo está definiendo la Cámara Electoral, que es la autoridad de aplicación. 17 de noviembre, si hubiera segunda vuelta entre los dos más elegidos. Pero, ¿qué es lo que quiere la gente que los presidentes o los candidatos a presidente debatan? Estamos con Sergio Benestey, con Ignacio Zuleta. Sergio, ¿qué es lo que la gente quiere? Marcelo, en primer lugar, los debates son fundamentales. Lo que pasa es que en una democracia no se debe limitar a debates electorales o entre presidentes. El debate tiene que ser cotidiano, sobre política pública, sobre acciones de gobierno, sobre las consecuencias. Así que esto es un muy buen primer paso. De ninguna manera agota la necesidad que tiene el sistema político argentino. Además está el gobernador de la provincia, el jefe de gobierno porteño. Todas las instancias. Vamos a tratar de hacerlos todos. Ojalá, porque la sociedad, el votante, se informa y se educa gracias precisamente a estos debates. Ahora, por supuesto que hay una serie de preocupaciones o demandas que son prioritarias. Una es la economía, que se traduce en inflación, salario, jubilación. Depende de cómo uno haga la pregunta, pero hoy domina por lejos la situación económica y evidentemente va a ser uno de los temas más importantes del debate. El segundo es la seguridad. Por más que el gobierno, la verdad que hizo un esfuerzo y hay logros importantes, de todas maneras, la seguridad sigue siendo un tema de primer orden. Tercer tema, la cuestión de la corrupción, que por supuesto es un tema estructural en la Argentina, a partir de los cuadernos esto revivió mucho más y la sociedad lo ve como una prioridad. Y luego hay una cuestión que yo creo que, digamos, desde el punto de vista de las prioridades de la sociedad es reconocida como tema cuando le preguntás, ¿usted cree que la educación es importante? Dice, sí, por supuesto, pero espontáneamente queda relegada a un segundo plano porque con el tema económico tan candente, obviamente... Lo que pasa es que en estos casos hay dos debates presidenciales antes de la elección general. En un debate se podrían tratar una serie de temas y en otro debate otra serie de temas. Sería medio absurdo que en dos debates con la diferencia de una semana se debata siempre la cuestión económica, ¿no? Ahora, yo creo que al margen de los temas prioritarios para la sociedad es muy importante que se debatan instituciones, reglas del juego. Argentina, como yo sugería antes, creo que gobierna muy mal y la verdad que esos instrumentos que nos podrían llevar a gobernar mejor no son parte del debate. Yo creo que hay que debatir el rol del Congreso, el rol de la justicia. Creo que hay que cambiar el presidencialismo que es demasiado poderoso en Argentina y hace demasiadas macanas y hay que generar mayor control de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Es un tema fundamental para debatir. Ignacio... Yo me permito disentir. Yo creo que la... Yo les quito la trascendencia de los debates. Yo creo que el debate en un país hiperpolitizado de voto obligatorio, en una elección donde vamos a tener a Macri, a Cristina, a La Baña, a Espede López Murphy, creer que en un debate nos van a aportar algo nuevo, yo creo que de ninguna manera. Yo... Mi aporte sería que les pidamos no una destreza actoral, porque en ese debate no podría participar el diputado nacional quindelista que todos conocemos y el cartamudo, y no podría ser... prestarse a una actuación de ese tipo. Le pediría que hagan un omelette o que pateen un penal o que lo atajen. Son destrezas individuales. Creo que el debate es un negocio para nosotros los periodistas, es decir, nos dan una gran oportunidad de hacer notas y ver y especular sobre las situaciones. Es una buena oportunidad para la televisión. Yo creo que el debate deberías hacerlo vos, como siempre. Yo me opuse a la ley, yo creo que hacerlo por ley es una gran tontería, es obligarlos a los candidatos a una destreza actoral. Creo que el debate debe existir en los programas de televisión, en los programas de radio, en los formatos, y después creo que lo comentó Sergio un poco en el entretiempo. Como se imita a Estados Unidos y se va a una articulación por temas, por minutos, por momentos, por preguntas, repreguntas, réplica, contraréplica, que yo creo que el debate se entorpece mucho y se oscure. Yo creo que debería ser como esta mesa, donde vos incitas, los toreás, los llamás, le sacás el tema, le ponés la trampa. Pero después están todos los asesores, que quieren trabajar, los asesores presidenciales. Claro, yo le quitaría formalidad. Ahora, va a ser imposible derrogar una ley, yo creo que son esas leyes que salen y después todo el mundo las va a arrastrar como las PASO, que ahora las quieren sacar y la desanima, como el Parla Azul, que los quieren sacar y la desanima. ¿Y ustedes ven, digamos, todo indicaría que Cristina va a ser candidata? ¿A Cristina debatiendo? Bueno, si la ley se aplica, va a estar obligada a hacerlo, ¿verdad? No va a tener mucho... La ley establece que si no se presentan, pierden la publicidad oficial. Claro. Sí. Yo creo que hasta eso es medio trivial, porque la publicidad oficial cree que la publicidad decide las elecciones. Las elecciones se deciden, primero, en la Argentina, con movimientos estratégicos de las fuerzas que son una población que vota casi siempre más o menos lo mismo. Lo que va cambiando es los tipos que se ponen en el escenario. Yo creo que la vamos a una elección como la del 2015, con un peronismo y un no peronismo nucleado en las alianzas electorales, partidos del balotaje de los dos lados, una brecha muy estrecha entre unos y otros, tratar de capturar a quién le puedo sacar los votos y pensar que en la última elección hubo dos puntos de diferencia. La segunda vuelta. La segunda vuelta. Sí, nada. entregando el sobre con la boleta del candidato y la boleta de la luz. O sea, la gente, el público de Cambiemos, yo creo que sostiene el respaldo a Cambiemos y esa es la confianza que tiene. Y vamos a ver hacia adelante cómo gana tracción sobre sectores de la sociedad que son los desencantados de Cambiemos, que son muchísimos porque es su agenda de la economía. decían que sabían de economía y la verdad que no les ha ido muy bien. Hay gente que está muy desencantada. Bueno, el gobierno anterior decía que sabían de energía, ¿te acuerdas? Decían, no, porque debido a sido ministro de la economía y me interesaste que sabían de energía. O sea, que yo dudaría si le levantan y dicen, yo sé de fútbol, no parás, dejalo ahí. Lo vamos a la ver. Bueno. Ahora, vos qué pensás, Sergio, o sea, él tiene como diciendo, bueno, esto está más o menos jugado, ¿la economía va a influir? O sea, ¿en los sectores medios o en algún sector electoral? Estoy convencido que sí. La economía puede no ser determinante cuando está creciendo mucho y vos ya pensás que el país está más o menos bien caminado y quien gana no hace mucho la diferencia. Pero cuando hay una malaria tan fuerte como la que tenemos ahora, indudablemente va a influir. Yo, la verdad que diciendo, yo creo que ambas fuerzas, las que están hoy dominantes, tienen a los sumos el 50% del voto asegurado, queda un montón de camino por delante ciertamente hay un núcleo independiente que si no hay ninguna tercera fuerza tentadora tal vez oriente entre estas dos pero todavía yo creo que hay tiempo para que surjan. Y en este marco de problema económico la propuesta de la baña ¿crece? ¿puede crecer? La propuesta de la baña la verdad que no conocemos cuál es todavía porque está la candidatura de él pero propuestas específicas no hemos visto. Yo creo que él tiene una ventaja enorme y su imagen positiva y el hecho de que la demanda hoy es la economía. Él es recordado como un ministro de economía eficiente y exitoso tiene una intención de voto limitada pero la verdad que todavía ni siquiera es candidato por lo poco que ha hecho hasta ahora tiene una buena intención de voto. Yo creo que el dilema es doble uno los votantes más jóvenes la verdad que todavía no lo conocen y recordemos que esta es una elección donde casi la mitad de los votantes van a tener menos de 40 años así que ahí hay un desafío eso tiene que trabajarlo tiene que trabajarlo mucho y después hay otro que es una cuestión de encararlo y hacerlo con inteligencia y profesionalismo pero la verdad que la instalación de la baña en las redes sociales es prácticamente nula y ahí hay todo un desafío también porque tanto Cristina como Cambiemos para vino para mal están preinstalados y Massa también Massa hizo un trabajo también Cultovey viene haciendo o sea yo veo que hay ahí un trabajo previo de los otros candidatos y tiene tiempo sí pero tiene que realmente ponerse a trabajar muy seriamente quiero mostrar este libro y se lo vamos a recomendar ahí está el Papa peronista que lo redactó lo hizo Ignacio el Papa es peronista absolutamente peronista más peronista que los peronistas de muchos peronistas que andan a por venir ¿imita a Perón con el tema de antes viajaban a Puerta de Hierro ahora viajan a Roma? yo creo que el peronismo de él es un formato ideológico de su formación es un hombre formado en el nacionalismo formado en el conservadurismo argentino y en el peronismo y eso lo hace yo creo que el prodigio de él es que lleva al papado el peronismo o sea ha llevado a la Argentina el papado perdón el nacionalismo y él y va muy con la agenda de él porque es la agenda antiglobal la agenda anticapitalista antiliberal cosa que la iglesia siempre fue que siempre sostuvo y ahora él lo ejerce ese ideario desde el cargo del pontífice ahora yo trato en el libro de estudiar el contexto en que esto se forma su relación con los distintos gobiernos y llego a conclusiones que se suelen apartar de los que se apartan de los estereotipos por ejemplo el papa tiene excelente relación con este gobierno le ha sacado leyes textualmente hechas en el Vaticano con unanimidad de las dos cámaras propuestas por Mario Negri Carrió y Mazot con la ley de expropiación de Villa cosas que no le sacó nunca un gobierno peronista nunca tuvo tantos amigos porque el marketing que están peleados no es que hay una hay una razón que es que el papa cree que hay una campaña que promueve el gobierno a través de Marcos Peña y de Duran Barba y algunos medios que buscan bajar el precio a él porque como él es peronista si él crece mucho la imagen del gobierno y del presidente se va a yo creo que eso es un error es un error creer que los medios están contra el papa es un error creer que Marcos Peña o Duran Barba lo que pasa es que Duran Barba que es un hombre que conoce tanta teología jesuita como Bergoglio porque se formó en eso se ríe del papa y dice no tiene ningún voto Marcos Peña yo he hablado con él para este libro y suelo hablar con los colegas que lo hacemos los colegas es un tipo que la relación mala del gobierno o la que se dice mala del gobierno con el papa le duele un poco él es un hombre que vive de una familia católica hijo de una catequista es Brown Cantillo que es una familia religiosa o sea que el sobrino de Raffi Brown que era una estrella de la iglesia argentina él más bien más bien le molesta yo revero en el libro inclusive que hay una correspondencia entre ellos en donde han llegado ya a un acuerdo yo no la conozco pero él dice que hoy no hay una inquina y cuento algunos diálogos donde dice el papa yo a Peña lo voy a perdonar pero a Durán Barba no pero en fin son cosas no voy a contar el libro bueno acá está no digo que lo compren lo vamos a leer robenlo y leenlo y acá lo recomendamos sumamente recomendable el papa peronista gracias a ambos un placer gracias a vos hacemos una brevicia pausa y volvemos tenemos un dato ahora entiendo por qué Edgardo se resiste a volver ahora en un ratito bueno ahora entendí después que metiste porque Edgardo se resiste a volver ¿va a volver Edgardo? sí va a volver ¿estás seguro? claro tiene todos estos domingos para trabajar todos estos domingos son los próximos 15 domingos Edgardo te quiero avisar que en el año son muchos 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 más no vuelven más y que le toca trabajar todos Edgardo es una broma ¿qué es una broma? yo estoy acá todos los domingos quiero que venga conmigo Edgardo no des ideas por favor bueno el miércoles próximo seguramente acá con Edgardo Alfano se ríen no, no lo queremos acá Edgardo como siempre nuestro compromiso con vos no 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 ¡Gracias!